¿Qué fue que le pasó a las negras panteras? ¿Qué condimento extraño dieron a los hippies? ¿Le dieron el SD coca super marihuana grippy? Y un poco de cosas más pa' quitarle los fieras Pa' que actuaran y ahondaran como uno más Poder borrar historias, vender sus modas Y los que nada saben, queden así na' más Y las marcas y películas se lleven la lucas Las más poderosas de la dueña amazona Pueden curar ampliamente o dejar en coma Pero las farmacéticas que se las roban Inventan enfermedades y trafican puras comas Estudian en las culturas Profanadores Andan por tierras altas De los ancestros Programas solo inventaron La salsa al peto Y dicen ser muy culto Los taladradores Vendieron el alma por una armadura Mi abuela no confía en técnico de ascensor Nunca curó el aparato, el muy estafador Trafica su conocimiento, yo soy su comprador El mercado no existe si no hay consumidor Es por eso que en la clínica Anda con guíos, el doctor capital Siempre saca el bisturí Saca sangre, saca tripa Y es que disque para vivir Cuando menos te lo esperas Te hecha un cuchillo a ti ¿Disculpe, su policía de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones, ni sus cápsulas No curan las culebrillas en las clínicas Santero, pide permiso, arranca hierba mora Si se juntan las cabezas no las vas a contar Cura al hijo, cura al padre, santísima trinidad Curan todos los ancestros que me han de velar Fuera culebrilla, zapa que me quiere matar Que mi ángel de la guardia guerra a ti te va a dar Las más poderosas de la doña amazona Pueden curar ampliamente o dejar en coma Pero las farmacéticas que se las roban Inventan enfermedades y trafican puras comas Estudian en las culturas Profanadores Anda por ti, Rosantas De los acentos Programa solo inventado La salsa al pesto Y dicen ser muy cultos Los taladradores Estudian en las culturas Profanadores Anda por ti, Rosantas De los acentos Programa solo inventado La salsa al pesto Y dicen ser muy cultos Los taladradores Bailan a mi dueña Que eso es mi locura Esa es la policiaca Que tumba verruga Mi mai no le cree Al médico en la privada Con la vida de la gente No se puede jugar Trafica conocimientos Siempre quiere engañar José Gregorio Hernández Era de ver la verdad Es por eso que en la clínica Anda con guillo El doctor capital Siempre saca el bisturi Saca sangre, saca tripa Disque, disque para vivir Cuando menos de los peras Te echa cuchillo a ti ¿Disculpe, su policía de seguros? Ni pastillas, ni inyecciones Ni sus cápsulas No curan las culebrillas En las clínicas Santero pide permiso Arranca hierba mora Si se juntan las cabezas No la vas a contar Curar hijo, curar padre Santísima Trinidad Curan todos los ancestros Que dejan de velar Fuera culebrillas Zapa que nos quiere matar Que mi ángel de la guardia Guerra a ti te va a dar Guerra a ti te va a dar Tchau 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 Tchau